y bueno chicas así es como se ve la parte de mi sala la verdad es que si está muy chiquito el espacio muy reducido por lo mismo no puedo poner tantas decoraciones y bueno de este lado no va el arbolito ni nada de eso y pues en este mueble es donde pienso poner una guirnalda y discúlpenme las rayas que tiene mi tele pero es que mis hijos la le vendrán unas cosas y pues obviamente se descompuso de esa parte pero bueno en esta parte voy a estar poniendo lo que es la guirnalda esta guirnalda yo la hice de hecho les voy a dejar el link del vídeo y la hice con cosas que ya tenía y también cositas que compré en fantasías miguel que es una tienda de manualidades me salió bastante económica la verdad por si gustan ver el vídeo tengo el vídeo de compras y también les voy a dejar el vídeo de cómo hice yo esta guirnalda por si todavía no lo han visto bueno chicas estoy utilizando una serie que compré en better wear que es de pilas y es muy chiquita hoy me costó un trabajo ponerla la verdad se me hacía nudos toda pero me gustó mucho el resultado como va quedando por si ustedes también gustan de ahí la encargué de better wear y estas botitas las compré en prichos la verdad no sabía dónde ponerlas si en las escaleras o de este lado de mi mueble y pues me animé esta vez y pues si intenté ponerlas en el mueble y siento que quedaron bien y pues por supuesto no puede faltar el nacimiento chicas lo voy a estar poniendo yo en la parte de aquí abajito de mi mueble este blanco que tengo aquí y siento que es un buen lugar para para acomodarlo y que no como el espacio está muy red y reducido perdón siento que ahí no me lo van a estar moviendo ni me lo van a estar pisando bueno mientras estaba haciendo este vídeo me sentía un poco rara he tenido como muchas náuseas como mareos no sé a qué se deba pero este día no me sentía muy bien muchas por eso traigo mi cara así toda desmaquillada porque me sentía como rara no lo sé por qué y bueno pues estas piñitas me las regaló mi esposo del rancho que tiene y me las trajo y siempre las conservo todas las navidades las reuso y siento que las puedes poner donde quieran donde quieras y se ven muy muy bonitas y yo las voy a estar poniendo también en el mueble blanco en ese pequeño espacio que tengo ahí y bueno caminando por el tianguis me encontré esta hermosa frazada y dije cómo no comprarla combina totalmente con los colores que iba a poner este año la verdad me encantó y está súper acogedora no sé me gustó muchísimo para poner aquí en el sillón y bueno otra cosa de las que estuve comprando bueno compré y las hice porque yo las pinté y las decoré fueron estas letras que me gustaron mucho y las voy a estar colocando en esta mesita me gustaron aunque siento que me las van a tumbar pero voy a tratar de cuidarlas lo bueno es que son de madera y no se quebran ni nada de eso y también las compré en fantasias miguel y esta velita roja muchachas ya les había dejado el haul de compras que hice y esta la compré en prichos y bueno chicas en el comedor no le hice la gran cosa como ven están bien pegaditas mi comedor y mi sala así que lo que yo hice fue poner uno de los arreglos que ya tengo aquí en el canal que lo hice con ustedes por si gustan ir a verlo y pues ocupe nada más una vajilla color blanco que la verdad es que no la voy a tener todo el tiempo nada más es como para el vídeo porque la mesa si lo usamos bastante ahí es donde comen mis niños donde comemos todos los días y bueno muchachas así más o menos fue como todo les voy a dar un tourcito de más o menos de cómo quedó la decoración ya saben muchachas si les sirvió si les gusta regalenme un like no les cuesta nada suscríbanse también para ver más vídeos y pues si espero les guste muchachas recuerden que no todo es la decoración igual ustedes pueden decorar a su gusto con más este con cosas económicas como yo muchas de las cosas que puse son de prichos pero más que nada espero y les entretengo un ratito que les guste y sin más que decir chicas las dejo con el vídeo con lo que falta el vídeo que tengan una muy 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 feliz navidad y muchísimas muchísimas gracias por ver no 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 Gracias por ver el video.